¿Pasa algo? Aquí estamos con el abogado Páez. Abogado Páez, bueno, ¿cuál es la promoción que tiene ahora en este tiempo? Tenemos para el Día de la Madre grandes promociones. Teléfono de 25 dólares, con cámara, con radio, con saldo. Tenemos J1, J2, J5, J7, Grand Prime, Samsung 6, S6, iPhone, Sony Airsoft. Es decir, todos los modelos, las mejores marcas y los precios más bajos del mercado. Oye, abogado, ¿y qué servicio nomás aquí? En su nueva sucursal, está bonito. Aquí está a disposición de toda la ciudadanía el nuevo local de celulares Páez, ubicado en el terminal terrestre, diagonal a la fábrica de hielo Porto Viejo y a la gasolinera. Y algo que hay que resaltar, tenemos seguridad privada y tenemos también agentes de la policía judicial. ¡No! ¡Eh! ¡Ya! Aquí estamos con un grupo de estudiantes de Derecho de la Universidad San Gregorio de Porto Viejo. Aquí vamos a preguntarle a un amigo, ¿cuál es su labor? ¿Qué es lo que hace y a qué se dedica? A ver, ya. ¿Cómo se llama usted? Gustavo León Pico, soy abogado facilitador del consultorio jurídico. ¿Y cuál es su labor aquí? Vamos a ver qué le diga al público. Patrocinar las causas que se presentan aquí en el consultorio, como son alimentos, denuncias a cualquier entidad, sea público o privado. ¿Cuántos años ejerciendo? Catorce. Catorce. ¿Y cómo te va saliendo ahorita que te quiere entrevistar? No, por nada, sino por el señor que estaba aquí al lado, nada más. ¿Y cómo es la cosa que le tiene bronca? No, no, sino que aquí estamos haciendo muchas labores para el bien de la comunidad de Porto Viejo. ¿Y su labor qué hace aquí? ¿Usted es estudiante o es abogado? Estudiante. ¿Y cuándo se gradua? Ya este semestre. ¿Y hacer de trozos? Hacer de trozos y sacar muchos presos. Y sobre todo que esto es un bien social, ¿por qué? Porque nosotros damos esto gratuitamente y ayudamos a personas que nos buscan, qué sé yo, por rebajar la versión alimenticia, por qué sé yo, divorcio por mutuo acuerdo. Bueno, y usted es gratuito, ¿y nadie le paga? No, nadie nos paga. ¿Cómo te comen, pues? ¿De trabajo aparte o nuestros padres? No creo que van a estar sacándose la madre de estudiando y no van a cobrar su trabajo. Es un trabajo, pues. No hay derecho. Aunque trabajan, que estudian derecho, pero no hay derecho. El director debería darnos chance que nosotros cobremos. ¿Qué dice usted? No, ellos están haciendo las prácticas. Nosotros sí somos abogados ya en relación de dependencia y sí ganamos un sueldo. ¿A ellos no? Ellos no. ¿Cuál es ellos? Los estudiantes que están aquí no les voy a decir el nombre. ¿Cierto? Así es, así es. Nosotros, pues, esto es parte de nuestro aprendizaje. Nosotros, pues, con estas prácticas aprendemos a elaborar demandas, aprendemos a hacer escritos para devoluciones de vehículos y muchas cosas más. ¿Nombre? Víctor Mendoza. ¿Casado o soltero? Y cuasi casado. Se puso nervioso. ¿Y usted es casado o soltero? Soltero. ¿Y usted? Comprometido. ¿Y usted? Soltero. Y sobre todo quería decirle que lo importante de este consultorio jurídico es que usted sabe que hay muchos abogados que cobran demasiado por cientos escritos. No, los abogados no cobran demasiado, los abogados cobran su trabajo. No, está bien, pero nosotros el bien que le hacemos es que hay mucha gente pobre, mucha gente que necesita, comunidades en Puerto Rico que solo trabajan de esto. No vale que cuando te gradúes piensan lo mismo. ¿Ah? Yo creo que lo mismo que pienso yo piensan mis compañeros, ayudar a la comunidad portovesense. Cuando están en el curso piensan eso, ya cuando salen. ¿Ah? Lagartos. ¿Ahí está? ¿De abogados? ¿Cuántos años ejerciendo? 15. No, es que la plena tiene que cobrar. Tiene que cobrar, bueno. Manaví es una tierra bendecida por Dios. Y Manaví se va a levantar con la ayuda de Dios y con el trabajo de todos nosotros. Gracias.